Juan Carlos Puertas, entrenador del Estepona, partido finalizado con el Algeciras Club de Fútbol, empate 1-1. ¿Qué valoración me hace de este partido, Mister? Pues sensaciones muy buenas, muy positivas. Te sigo diciendo lo mismo que te dije con el Melilla. Estamos teniendo mucha identidad, mucha personalidad con balón y el equipo no pierde los valores que tenía de esfuerzo, compromiso, sacrificio. Este vestuario sigue siendo, lo voy a decir así, una puta familia. Es impresionante el trabajo del vestuario y estoy muy orgulloso con toda la plantilla. Y el resultado de 1-1 contra un grandísimo rival como el Algeciras es muy bonito y muy motivante para todo lo que viene. Hoy por fin hemos disfrutado de público, de aficionados en la grada, un ingrediente más para el fútbol, ¿no? Sí, es muy importante que nuestra afición esté con nosotros, la Armada Rea está apoyando desde el principio, agradecérselo a ellos que son unos incondicionales. Es que yo a ellos lo saben, infinitamente se lo agradezco y a nuestra gran afición que vuelvan a sentir esas sensaciones con nuestros jugadores. Y bueno, destacar también el juego del equipo, que incluso con un gran Algeciras había tramos de momentos que en fase ofensiva hemos conseguido de relacionarnos con un balón, de progresar con ellas, de poder ir cruzando líneas, batiendo líneas con pelotas y generarle llegadas por banda a un todo un rival de segunda vez y es muy de valorar. Destacar el gran protagonismo que está teniendo ahora en este comienzo y durante toda la pretemporada, nuestro gran centrocampista Barrios, que está ahí echándose el medio campo a la espalda, está teniendo mucha personalidad como él es. Y el juego que se está dando en estos partidos, gracias a él, gracias a Jesús Álvarez, que está haciendo un papelón importantísimo también, Raúl Toro, Caballero, San, es que me van a faltar muchos por decir, pero estoy muy orgulloso del trabajo que están haciendo todos los jugadores. Te recuerdo yo dos nombres, Mister, los dos porteros, Alex Franco y el esteponero David Mena, gran actuación de ambos, ¿verdad? Sí, para mí es una alegría que David Mena vuelva al equipo, vuelva a competir con nosotros y otro esteponero más, otro además veterano, que nos va a aportar mucho tanto en vestuario como en el campo y Alex Franco, que te voy a decir, no vamos a descubrir nada, Alex Franco para mí es espectacular, es un portero de altos vuelos, de categoría impresionante y nada, esa es la línea que tiene que seguir y él no tiene meta, él no tiene techo, él es el que él se ponga y a seguir así trabajando, que es impresionante el nivel de Alex Franco. Esto no para, Mister, el domingo una nueva prueba con el Vélez Club de Fútbol. Sí, tenemos que además seguir remando, seguir trabajando, porque al final la cima aquí arriba es muy pequeña, el aire escasea aquí arriba y tenemos que ser muy constantes para poder mantenernos ahí arriba, poder intentar de no bajar de esos peldaños, de ese nivel futbolístico que estamos teniendo en estos partidos y nada, seguir trabajando al final, si el equipo sigue igual de comprometido, poquito a poco iremos cogiendo rodajes, el equipo seguirá engranando y conseguiremos de poder luchar por nuestro objetivo, que es lo más importante. Pues como bien dice Mister, seguimos trabajando, muchas gracias. Muchas gracias, Juan.